FUSIONAR MORRAYA. FUSIONES. ¿Qué fusiones? Tengo pa' hacer... ah, no, Loki es de hace un montón. Tira pa' arriba, no sé qué agua hay en medio. Uh, puedo crear a Satán. O a Isis. Isis, por si cabía alguna duda, es peor que Satán. Es más malo, es más poderoso. Los terroristas de Isis son definitivamente peores que Satán. Esto lo confirma. No soy yo el que lo dice, es el juego. Uh, puedo hacer a Kaguya. Kaguya es la persona que me da... Marí. Y esto es bueno porque es de... ah, esta persona es curandera. Así que maravilloso. Isis. ¿Qué tienes? Pezones. Eres de hielo a casco porro. Brisa fresca. Tontería muy grande. Satán. Hostias. No es la interpretación de Satán que me esperaba. Esos son seis tetas. Eh, eso son... eso sí. Wow, tienen pezones. Qué raro para una cosa japonesa. O algo parecido. ¿No te imaginaba así? Pero por... otra parte... tampoco... me disgusta. Con... tengo que utilizar a Isisune. Ande, veste a la porra. Estúpido Satán. Tengo que volver a sacarlo. No sé cuánto me costaría eso. Eh... vamos a hacer una cosa. ¿Cómo está el compendio? Compendio. Bueno... Black Frost, sin duda, registrar. Thor también, pero... Ara... También me puedo registrar. Tú, por si acaso, no te voy a registrar. Porque puede que te tuviera de antes con técnicas mejores. Es que tengo que fijarme en no registrar a todas las personas porque la cagué con una persona. Registré cuando no tenía que registrar. Y... perdí las habilidades. Y podía haber heredado a otras personas cosas más chetas. Y tuve que dar más vueltas que un tonto y sacar un montón de personas del compendio para hacer fusiones para recuperar a una persona como la tenía más o menos. A estas las puedo fusionar sin miedo. Y el resto, como son nuevas, se registran automático. Pero la otra, tengo dudas. Así que no la voy a registrar. Si le das a R, te pone la anterior. Perdón. ¿A cómo? ¿A cuándo? ¿Qué? Da igual. Ahora sí, vamos a ver por nivel. Vamos arriba del todo. Isis. ¿Ya que estamos? Nada, pero persona de hielo no necesito. Que te den. Puede que tenga alguna habilidad de hielo cheta, pero a estas alturas me da igual. Satán es que es Satán, pero... Y me hace falta para una fusión de muchísimos. Problema. Esto va a ser un poco cansino, pero... Belzebú. Que es... Mejor que Satán. De alguna forma. Porque es lo mismo, pero... Ah, es la mosca. La mosca humana. Con símbolos piratas en las alas. Es lo que pienso cuando pienso en Belzebú, sin duda. Eres de magia. ¿Tienes 57 de magia solamente? Entra en la persona y pulsa R. Pero... ¿Para hacer qué? Tiene fuerza... Primigenia. Daño severo a un solo enemigo. Eeeh... Físico, además. Eeeh... 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 Tiene... Diseño de tigre en la cabeza. Eeeh... No sé si me merece súper muchísimo la pena. ¿Realmente? Porque para físico... Ya tengo a Yoshisune. Y para magia... Tengo a Black Frost. Que para el caso... ¿Qué más necesitas? Y... No tiene muy... Buenas... Niveles. Para comprar la persona que tiene... ¿Se puede hacer directamente? No me digas. Ah, pero tengo que entrar en la persona. Ah... Wow. Nunca me había dado cuenta. Seguro que lo pone en letras gigantes. Nunca jamás. Lo había visto. Perfecto. Ah... Es a L. No a R. Si son iguales. Con un poco... Más de experiencia. Tal vez. Ah... Debe tener que ganar experiencia pasivamente. O algo. Joé. Pues registrar. Venga. Para ti. Registrar. Ok. Pero eso. El caso es que cuando lo tuve que hacer no lo hice. Y el caso es que... Cambié una persona por una nueva conseguida y... La lié parda. El caso es que Belzebub... Eh... No me súper convence. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Saturnus? No está mal de fuego. No está mal de fuego. Pero es que estas personas ya no son súper útiles. Kaguya, sin embargo, podríamos hacerlo porque es... Persona de nivel 10 y todo eso. O sea, de fusión de nivel 10. Por tenerla prácticamente como Thor, básicamente. Porque Thor tampoco me va a hacer ya nada en el equipo. Pero... Ea. Esta es curandera, básicamente. Y puedo utilizar personas que son una mierda y Thor. Tengo otra fusión que no sé a Thor. No. Thor es obligatorio. ¿Carga de fuerza con Kaguya? No tiene sentido. De hecho, nada más que voy a poder hacer que aprenda... Técnicas de... Fuerza. Qué fusión más rara. Puedo hacer que aprenda Ufudine con el perrete. Pues ya está. Vamos a crearlo y luego si eso saco a Thor otra vez. Pero Thor... Thor está bien. Pero no salió en la película de la Guerra Civil. Así que... Y tampoco se perdió nada. La película de la Guerra Civil estaba bastante bien de los Avengers. Que en realidad era de Capitán América. Pero era de los Avengers. De los Vengadores. Así que tampoco se pierde nada si no llevamos a Thor. No podré cantar Thunder Rain. Pero... Tampoco se pierde mucho. ¿Qué queremos? Ajidine. Bufudine. Maciodine. Sin duda. ¡Qué mierda! Puedo hacer que aprenda... No tengo ranuras suficientes. Porque... Quiero esta carga mental. Y quiero Megidola on. No te voy a mentir. Y ninguna de estas técnicas está repetidas. Porque... Si tú le das alguna técnica y desaparece un cuadradito de esos de interrogación debajo. Quiero decir... Esa técnica la va a aprender ella misma. Así que... No hace falta ponérsela. Pero no. No va a aprender ninguna de estas. Prefiero carga mental. Sí. Sí. Megidola on está sobrevalorado. Que le peten. Carga mental, sin embargo, es súper obligatorio. 100% de las veces allá donde va. No puedes salir de casa sin carga mental. No puedes salir de casa. Estoy poniendo excusas para no meter a Thor. Para sacrificar a Thor. Y al genio de la lámpara. Que... Genio mola. Fusión. Nunca dejo la animación completa. Es que se me ha olvidado saltarla. No por otra cosa. Porque estoy... Abriendo una Coca-Cola. Con la mano que no se ve. Pero lo acabo de arruinar. ¿Quién me invoca? Tu brillante corazón brilla incluso en las noches más oscuras. Tiene orejas de conejo. Tiene orejas de conejo. Tiene orejas de conejo. Marí... Lo estás... Estropeando. Hay que ser un poco más sutil. No hay que intentarlo tanto. Yo seré tu fuerza. Soy Kaguya. Para que tu luz no se... Vaya nunca. O algo así. Maravilloso. Pero es persona nueva. Porque... No había María en persona 4 normal. Así que... ¿Por qué no? Tetraja. ¿Qué hace? Mahamaon. Que te lo has creído. Que vas a aprender tú esto. Eres débil al fuego. Debería... Acordarme. De que eres débil al fuego y tal. ¿Quieres aprender Mahamaon? No. Aunque ya que estoy. ¿Qué hace Tetraja? Nulifica que me maten de una. Una vez. Rise ya me hace eso. Así que... Bus de Hama. Fuera. Vais. Aléjate de mí. No, no, no. Fuera. Un momento. Tenía Mahamaon. Podía haber cambiado Mahamaon por Mahamaon sin ninguna pérdida. Pero bueno. Y... No he aprendido Spellmaster. Le falta un pelín. No pasa nada. Porque cuando lo aprenda puedo cambiar Mahamaon porque que le den a Hama. Paso de Hama. Dios. Lo de matar de folla de una... Me da... Me da repeluco. Y no vale para los jefes así que... Que le den. Supongo que estamos bien como estamos. ¿No? Supongo que sí. ¿Para qué comprobarlo? Vámonos. Ya vale. Maldita sea. Que no terminamos nunca. Vamos a por Adachi, baby. Claro que sí. No me hace falta curarme y nada. Ahora... He sacrificado a Thor y a dos personas inútiles. O sea que... Estoy bien como estoy. Tengo pocos huecos. Tal vez deba volver... Otra vez. Luego. Ah, sí voy a tener que volver más veces. No pasa nada. ¿He ido al mundo que tenía que ir? Espero que sí. Y ahora... Frases de mierda de trajes. Que podía haber hecho antes... Pero no lo he hecho. Frases de mierda. Chie. Ya me he cambiado. ¿Se supone que soy una... Chica de ascensor? Sí. ¿Por qué no? Es un traje un poco extraño. Porque vas de Elizabeth. Vamos al tercer piso. Ah, no importa. Eso ha sido totalmente... Vergonzoso. Oh, totalmente has cambiado anime-kun. ¿Qué es ese traje? Parece como que trabajaras en un hotel. Pero los colores son un poco raros. Tío, no me había dado cuenta... No me había dado cuenta de cuántos trajes tienes. Estoy bastante impresionada. Maravilloso. Referencia a Persona 3, sí. Porque... De hecho, los trajes de tío solamente son de Persona 3. Portable, porque no hay más. No hay más trajes de tío de sala terciopelo. Ya me terminé de cambiar, pero... ¿Qué clase de traje es este? ¿Te supone que soy una secretaria? Parece madura y misteriosa. Oh, eh... ¿Te gusta tu nuevo traje anime-kun? ¿Es un traje de botones? De hotel, se refieren. Porque la personalidad de... Como se llame, de Ciodoro era un poco botón de hotel. Botón es sacarino. Prácticamente, me atrevería a decir también. No realmente, pero da igual. Eh... ¿Estás trabajando para... En una carrera de... De organización de hoteles? O en el servicio... En la... En la industria del sector servicios. Básicamente, copón. Turismo y esas cosas. ¿Por qué no intentas trabajar en la posada, Maggie? Apuesto a que se te vería bien en ese uniforme también. Ups, perdón. Ataque de violencia... Repentino. Naoto. Acomodadores. Sí, yo lo suelo llamar botones. Probablemente por el botón es sacarino. No por otra cosa. Pero bueno. Ya me he cambiado de traje. Esta es la primera vez que... Llevo un traje de... Botones. Ah, me pregunto si es de algún hotel famoso. Esos no son los típicos colores que utilizarían. Tienes... Gustos distintos, Senpai. Es azul. A todo el mundo le gusta el azul. Tú también te has cambiado, Anime-san. Qué color más misterioso. Es exactamente igual que el que llevas tú. Siento como si me estuvieran atrayendo cuando lo miro. ¿De qué cojones estás hablando? Aunque también, seguramente aclararía mucho que os dijera a alguien... ¡Eh, habitación terciopelo! Gente mágica con narices de distintos tamaños que me dicen que fusione personas. Y tal. O a lo mejor no. A lo mejor se ofenden si les digo no. Solamente quedo con vosotros para que me subáis la arcana. Y tal. Me aprovecho muchísimo. No creo... que me dejo a preocupar mucho por ello. Vamos a continuar. ¡Fantástico! Continuemos probándonos trajes. Espérate, que se me ha olvidado hablar con... Rise. ¡Oh, Senpai! ¿Te has cambiado? ¿Es un traje de botones? ¿Hay algún hotel que utilice esa combinación de colores por aquí? Bastante inusual para un traje de botones. Que sí que sí. Todo el mundo... Sí, el azul es un color raro. Es raro. No os acordáis, pero el cielo solía ser azul antes de que estuviera cubierto por la niebla. Y no haya nada. Y ya está. En el 3 te decían que no existía. ¿El qué? ¿Cómo? ¿Qué? Que la sala terciopelo no existe. Pero... ¿Qué? No sé para qué intento sacar el sentido de todas formas a estas cosas, o sea... ¡Es magia! Lo hizo un mago. Fin. Bien, trajes nuevos, por cierto. ¿Qué traje les pongo a Yukiko y a Naoto? Que no tengo traje nuevo con ellas. Sin embargo, con anime polleces tengo el traje de... ¡Detective! Y con... Chie tengo el traje de... Kung Fu, ¿no? Sigue siendo raro el traje de deportes este. Ropa especial que es... Obligatoria para todos los artistas marciales de alrededor del mundo. Y... ¿Qué traje pongo a Yukiko y Naoto? A Naoto el de Halloween. Fantástico. Decir. En la 3 estaba haciendo de preguntar y decían que no había nada. ¿De qué estáis hablando? Me he perdido algo. ¿No hemos visto el traje de Halloween de Yukiko? Pensaba que sí. No lo debimos llevar cuando lo conseguimos y ya nos lo hemos puesto. Es que, de hecho, es la primera vez que viene una temporada. A lo mejor hay trajes que no hemos visto de Yukiko. Pero... Tenemos el traje de Cheerleader. De Halloween. Creo que ninguno más. Neo of Ederman. Porque, ¿por qué no? ¿Hemos llegado a ir de Neo of Ederman, de hecho, alguna vez? De hecho, ¿hemos llegado a llevar los trajes de Neo of Ederman? Porque no me suena. ¿La última mamorra hace cuánto fue? La del cielo. ¿Fuimos como mamarrachos vestidos de Neo of Ederman en el cielo? Puede ser. Puede que fuéramos de Neo of Ederman como mamarrachos en el cielo rescatando a... Rescatando a esta. ¿Fuimos? Hemos ido de Neo of Ederman, vale, no... Menos mal, supongo. Bien. Da igual, no pasa nada. El circo ha llegado a la ciudad. Efectivamente. Dojima está en el caso. Y... Kill Bill barra... Eh... Joder. El... Traje de este. Quiero decir Jackie Chan. Ahora, quiero pensar en el otro y solamente me viene a la cabeza Jackie Chan. Jackie Chan es mucho mejor donde va a parar. No. El... Tío este de artes marciales y todo eso. Vamos a hacer un combate. Porque hay poses y eso y luego vemos las frases. Cojones. Brun Lee. Muérete. Joder. Da igual, Jackie Chan es mejor. Lo sabe todo el mundo. No te he cambiado el traje, Naoto. Estaba seguro de que te había cambiado el traje. Pero se ve que no. ¿Qué le afecta? Fuego. Fantástico. Me he girado a la ON. En el 3 tendré la oportunidad de hablar de ella. ¿De qué estáis hablando? Creo que no. ¿Cuándo? Eh... Meteo. Te dan... No. Sí. No. ¿Qué? Te dan la oportunidad de hablar. Ya. No, no, no. Vale, no. Ya recuerdo que decís. Tus compañeros de equipo no ven la puerta. No saben que está la puerta. Pero a nada. Nada le impide al protagonista decir. Hay una puerta que solo yo puedo ver y entro en una habitación mágica de fantasía. Donde fusionan a mis personas y hay gente mágica que me dicen. Sigue el camino amarillo y mata a la bruja mala. ¿Por qué no puede el protagonista decir, creerme? Puedo entrar a un sitio especial porque soy guay y soy el prota. Es que nada le impide decirlo. Vamos a por ello. ¿Qué es lo que me refiero? Tus aliados no pueden entrar pero ¿qué te impide hablar de ello? Porque hemos visto los trajes... ¡Uh! Ataque doble que hace un montón que no podemos hacer. Porque no las hemos llevado juntas. Y no se ha muerto. Ataque físico. ¿Reflejamos? No reflejamos. Pues ataque normalito. ¡Uh! Es crítico. Y es una lástima que salga el sufle porque hay poses nuevas. Pero voy a cambiar, voy a cambiar el traje ahora. ¡Oh! Amevaman. Fantástico. Pero ya lo teníamos. Así que... Tú... Y tú... Y puede que tú... Y súbeme la magia. Nebiros. Maravilloso. Me encanta. Y amplificación de fuego pronto. Pero antes y más importante... Naoto, ¿qué coño haces vestida de persona normal? Ponte el traje insultante. ¿Qué cojones? ¿Te crees que es esto? Además, viene a cuento. Halloween es dentro de na. Puede para cuando salga el vídeo ya lo sea. ¿Cuándo es Halloween? ¿Cuándo pijo es Halloween? ¿Ha sido ya? ¿No ha sido aún? ¿Cuándo coño es Halloween? Puede que nos vistamos de Halloween. Pero da igual. Nunca me acuerdo de Halloween. Es una cosa extranjera. Y los extranjeros son el demonio. Y arderán el infierno por ello. Hablar con el resto de gente. Chie. ¡Mira! ¡No! Esto es increíble. Esto es genial. Me entiendes. Tú sí que me entiendes de verdad. Este... Traje es... Clásico de Chie. Salvo que es de Bruce Lee. Pero da igual. Oh, sí. Tú también te has cambiado. ¿Has hecho un traje de Dojima-san? Tiene buena pinta. El 31. Estoy... No, no, no. Si... Creo... Navidad. Y Año Nuevo. Ya está. El lunes 39. Ah, vale. Que no me acuerdo de Halloween. No me acuerdo de nada. Qué año estamos. Qué más da. Tienes un traje de Dojima-san. Tiene buena pinta. Incluso tienes un cigarrillo. Ah, solamente de chocolate. Pero espera. ¿Vas a explorar el mundo de televisión? Con el chocolate derritiéndose en tu boca todo el rato. Buena suerte. Y se me olvida qué botón hay que darle para hacer las cosas. Yukiko. Me he cambiado como me has pedido. ¿Es este un traje de bruja para Halloween? Si fuera una bruja de verdad, te lanzaría un hechizo. Un hechizo de amor eterno para que estés conmigo para siempre. Ah, ¿Nadie ha reaccionado a esa frase? ¿Sigue? ¿No? Ok. Así que... ¿Te gusta...? ¿Qué te parece tu nuevo traje anime-kun? Oh, es un traje de Dojima-san. Está realmente bien hecho. Ja, realmente eres su sobrino. Ok. ¿2012? ¡Mierda! ¡Se acaba el mundo! ¡Eso es malo! Estúpidos mayas. Eh... Naoto... Ah, me he cambiado, pero este traje... Esto ya lo hemos visto, pero da igual. Otra vez más. Porque, ¿por qué no? Es un traje que conseguimos literalmente, inmediatamente después de conseguir a Naoto. ¡Uy, no! Me voy a seguir poniendo mi ropa de verdad, porque la otra ropa me da vergüenza. Pero en el mundo de la televisión voy a ir aquí... Bestia de... Yo qué coño sé. ¿Qué es exactamente este traje? Es... Veo que es algo relacionado con gatos, pero... Muestra demasiada piel, demasiada carne para ser un gato. Y tiene reacción con Yukiko. Algunos trajes, si vienes con otra gente, las frases aumentan... Y es casi aleatorio. Es... Para ver todas las frases te puedes morir. Creo que es un traje de Halloween. Se supone que... Eres... La mascota... Negra de una bruja, creo. Y tú eres la bruja, supongo. Lo cual es bueno. Supongo que tiene sentido, pero soy más... Una persona de perros. Me gustan al más los perros. Aunque supongo que... No es... De lo que estamos hablando. Oh, también te has cambiado de traje... Anime-san. Oh! Tienes el mismo aspecto que Dojima-san. Tal vez... Hay algo de... Parecido familiar. ¿Y el cigarrillo? ¿Es de chocolate? Tal vez pensaría que fuera de cera, porque el chocolate se derretiría. Pesados con que se derrita el chocolate. Dejarme con mi chocolate. ¿Puedo dominar el mundo de la televisión, matar enemigos y a la vez? Tener un sabor delicioso en la boca en todo momento. De chocolate derretido. Y mancharme el traje. Y luego que me echen la bronca porque es un traje que he robado de Dojima y punto. Oh, senpai, te has cambiado. Wow, se parece a Dojima-san. Está realmente bien hecho... ¿Cómo te llames? Anime. Pero no deberías fumar. ¿Todavía eres menor? Oh, ¿es solo chocolate? Eh... Un tío que tiene chocolate colgando de la boca todo el tiempo no es mucho mejor. Pero lo dejaré pasar porque eres tú. Y porque Foyiske. Fantástico. Eso ha sido totalmente innecesario. Un tiempo perdido que nunca más vamos a recuperar. Pero... Están Kanji y Yosuke haciendo cosas de Kanji y Yosuke en el mundo de la oscuridad. Dejémosles. Dejémosles... Privacidad. Tienen frases que... Como ya vi cuando estuve farmeando no me van a repetir, así que les den. Me van a decir frases genéricas que no importan, así que nada. ¿Les afecta hielo? Qué interesante. Dime que esta vez tengo a... Ah, y solo tengo bufudine ahora. Eh... Gratis. Black Frost, necesitas aprender más bufudine. ¡Dios! Cubo de hielo. Que no hemos podido ver todavía porque mi gente... Ah, y esto les afecta al fuego. Interesante. Dejad de hacer ataques en cadena. Que el protagonista y Chie tienen poses nuevas ahora. Y puede que frases nuevas. El protagonista no habla. Pero Chie sí. Pero... Y así no se pueden ver bien. Pero tenemos poses nuevas que nunca podremos ver. Solucionémoslos con dinero. Que me pusiera samurai fuera, saco. Es una idea. Pero... Tal vez lluevo. Quiero mejorar. Quiero que me salga lo de mejorar habilidad. Para conseguir bufudine. Y conseguir... Magarudine. O como se quiera llamar. Creo que tiene otro nombre distinto a la técnica ma... De viento. Pero bueno. Quiero mejorar esas dos técnicas. Ya que estamos. Solo por abusar. Y esto va a ser rápido también. Porque mira, les afecta el... Me cago en... No tengo técnica múltiple de hielo. Luchar vosotros. ¿Qué le afecta? ¡Oscuridad! ¡Cuéntame más! ¡Mabufu normalito! Quiero aprender magufudine. Si no... Refleja en hielo. Por supuesto. Te ponen personas con otras cosas que te joden a la técnica que tienes que hacer. Para que no hagas técnicas múltiples. ¿Qué tal cuerpo a cuerpo? Maravilloso. Meteo. Vale. ¿Sabes qué? Que os den. Ya me encargo... Tú misma. Les afectaba a oscuridad, ¿verdad? Pues venga. Pero ese magufudine y ese magarudine me interesan. En lo personal y en lo profesional. ¿Es el traje? Debe ser el traje. Tú misma. Hace un montón que no lo hacías. Ya iba siendo años. Pero sigue habiendo pose. Madrita sea. Quiero... Las poses de cada uno. ¡Uh! ¿Veis? 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 Cancelar. Esto es lo que yo quería. Me lo había pedido por navidad. Es un niño bueno. ¡Mabufudine! Fantástico. Solo me queda magarudine o como se quiera llamar. Así que luego cambio a la otra persona y empiezo a aniquilar a todos mis enemigos y punto. ¿Quieres abrir cosas de abrir? ¡Uh! 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 ¡Tenemos un invitado sorpresa! Ahora sí que se acabó la tontería. ¡Quietos! ¡No! ¡Menús! ¿Cómo funcionan? Aquí tampoco. ¡Dios! ¡Ah! ¡Triángulo! No es aquí tampoco. ¡Persona! Yos y Sune te están llamando. Busquemos cofres. ¿Dónde hay cofres? Aquí está la salida. Hay un cofre abajo que habrá que dar una vuelta increíble para llegar hasta él y otro por ahí arriba. Así que vamos a buscar cofres. No te enfrentes. No te enfrentes. ¿Eh? Da igual. El caso es que ha aparecido la muerte o el segador de almas o... Yo qué sé. Pero... Quiero ese cofre. ¡Uh! Mano dorada. ¡Ah! Es tentador. Es muy tentador pero puede que de repente la muerte. Sudenly la muerte. ¡Uh! No se ha escapado. Todas las veces se me escapa. Esto... Bueno, se oyen cadenas como ya habéis podido oír. ¡Puntos suspensivos! ¡Más puntos suspensivos! ¡Incluso más puntos suspensivos todavía! Sientes una intensamente aterradora presencia. Abres la caja. Me tiré por el agujero. Me tiré por el agujero. ¡YOLO! ¿Qué es esto? Tengo un mal presentimiento sobre esto. No deberías abrirlo. No puedes decirme lo que hago. No eres mi auténtico padre. ¿Lo has entendido, Senpai? No se te ocurra abrir eso nunca. ¿Realmente lo vas a abrir? Vaya que sí. ¡Yuuu! ¡Algo! Ha saltado de la caja. Creo que no hay misión para matar a la muerte así que tendré que tomar la iniciativa. ¡Hola! ¡Ha vuelto! No se quiere morir nunca de verdad. Da igual. Está pensando en... ¿Qué te afecta? Nada, ¿verdad? La pregunta es... ¿Reflejas algo? Creo que tengo nivel suficiente para matar a la muerte. Básicamente es lo que quería decir. Así que vamos a por ello. ¡Ay! Yukiko no va a tener mucho nivel y no ha aprendido a ampliar fuego. ¡Qué lástima! Bueno, pues vamos a empezar con la risa. ¿Qué opinas de la mano de Dios? Después de un conveniente... Carga de fuerza. ¡Carga mental! ¡Ok! Mentes parecidas piensan igual. No rompas fuego. Me da igual. Tiene dos turnos porque es la muerte y se cree muy guay. Creo que a lo mejor... ¿Queremos barrer a mágica? ¿Quién quiere barrer a mágica? Yukiko quiere barrer a mágica. No tengo muchos bufos. Eso va a ser un pequeño problema. Queremos más carga de fuerza, por supuesto. Tenemos automata a Rukaha, por cierto, en mi persona. Lo cual empezamos todos con más fuerza. Ataca con otro compañero cuerpo a cuerpo. Tiene hasta sentido. Ataque normalito. Menos mal. Empecemos a tirar manos de Dios. ¿Sabes qué? Hasoutobi. Es que creo que Hasoutobi va a ser mejor de todas formas. Son ocho veces con probabilidad de crítico. Y tenía que haber tirado Hit Riser. Que esto me sube también puntería. Me sube ataque, defensa y puntería. Que es una cosa que también solo tengo en esta persona por ahora. Así que... Pero como tengo ya fuerza, vamos a arriesgarnos. Porque empiezo con fuerza automático. Piu, 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 piu. Un tercio de vida. Me he ido a la O, por supuesto. Auch. Tu puta madre. Mis aliados han resistido el ataque. Y yo me quedo a 40 de vida. Tal vez tenía que haber farmeado más incluso. Dios, que inútil esa cura. Otro Mejidolagón. ¿Quién quiere...? Oh, Rishi ha bloqueado los ataques. Esto... Wow, tenía que haber farmeado más. Pensaba que tenía buen nivel, pero tal vez no. Tal vez no. Yo también sé hacerme Heidolagón. No me das envidia, pero a la vez me das un poco de envidia. Y no cuenta como ataque mágico, o sea que no lo he reflejado con la mierda de la barrera. Te puedes morir, mano de Dios. Sin duda, mano de Dios. Oh, qué 600 más bonito. ¿Y ahora curará todo el puñetero mundo? Voy a tener que utilizar aquí cosas... Objetos. Si puedo. Eh... Nos cura del todo, pero no sé si van a resistir otro impacto mortal, mi gente. No, tenía que haber tirado las barreras antes. Me ha anticipado un poco demasiado, creo. Pero otra carga de fuerza y otro Hasou Tobi le va a hacer mucha gracia a este. Si pudiera bajar la puntería, pero no tengo a... No tengo a gente que me baje puntería. Y no sé si tengo objetos que lo hagan. La carga de fuerza esta es obligatoria, soy el que más voy a quitar. Otro Mejidolagón, porque es gratis. Ahora me has quitado una mierda. ¡No tienes! No has cargado la mente, claro. Ya me estaba yo preocupando. Digo, esto no es normal. Mierda. Esto... Curandera. Ha caído la curandera. Eso no es bueno. Tengo objetos de revivir, ¿verdad? No la habré cagado como la otra vez. Y el caso es que no hay espejo que refleje la mierda de la técnica suya. Por eso tiene que estar usándolo, yo creo. Da igual. ¿Qué tenemos por aquí? Enjuague bucal. Perfecto. Cura el silencio. Tenía esto y no lo había visto. Ni puta vida. Quiero curar con toda la vida. Por supuesto. No con media. Yukiko es la que menos nivel tiene. Es comprensible. Carga de fuerza. Si sobrevive. ¿Sabes qué? Objetos. Objetos. ¿Sabes qué? Creo que no tenía... Creo que la he cagado por usar ese espejo. Porque a lo mejor por ello está haciendo Mejidolaón todo el rato. Ha sido por la barrera, ¿verdad? La he cagado por poner la barrera. Tenía la ligera sospecha de que ese era el caso. Sin embargo lo hice. Puedo subirme el ataque con todo el mundo. La barrera ha sido mi problema. No pasa nada. Creo que puedo hacerlo de todas formas. Total solamente es la muerte. No será la primera que matamos. Podemos escuchar la radio. Subir el ataque a todo el mundo. Jet Set Radio. Dura más el ataque que me va a hacer falta. Carga de fuerza ya la he usado. Otro Hasoutobi está... Mi vida. Hasoutobi. Yolo. Yo no tengo debilidades. Dios, cómo me gusta esa técnica. 200 por ahí. Agidine para... Normal. Mamudón. Da igual. No deberían poderme matar de una. Gracias a... Gracias a una técnica de Riese. Romper fuego. Tenemos problemas. Hay que curar en el siguiente turno. Salvación no. Samare Kramera. Sí. Fantástico. Chie. ¿Puedes pegarle una patada? Sería interesante. Sería el momento. Te he puesto un traje. Hazme caso. Merece la pena. Objeto o curar a todo el mundo. Sobre todo a mí. Básicamente a mí. Te puedes morir si quieres. Tengo objetos para curar de todas formas un montón. Debo tenerlos. Esto es una mierda. Medicina valiosa solo tengo una. Un momento, solamente cura 100. BitChain. Esto es lo que estaba buscando. No va a matar a mí porque no ha querido. No tengo debilidades. Va a ir primero por las debilidades, yo creo. Y segundo. Primero. Era imposible que me matara. No tengo debilidades. Reflejo físico. Riese tiene una habilidad que evita que me maten de una. Y tercero. Yukiko. Yo qué sé. Tanto Yukiko como Chie tienen lo de sacrificarse ellas. Que te empujan. Para que no te maten. Para que no te maten. O sea que no me podían haber matado. Que es lo bueno que tengo. Como tengo los compañeros a nivel 10. Solamente ellas dos. Naoto. Estamos trabajando en ello. Me hubieran salvado la vida. No hubiera llegado a morir. Así que no puede matarme. Sobre todo porque le hago más. Carga de fuerza. Y ataque injusto. Y me cargo a la muerte. Como si fuera gratis. Deja de hacer eso. Tengo un homúnculo también. Que puede que te haya de sacrificar con estas tonterías. Un homúnculo se ha sacrificado. Dos homín... Deja de mis homúnculos. Aún está la técnica de Riese para evitar que yo muera. Gracias. Naoto ha muerto. Normal. Si haces técnicas de matar de una, así yo también. No te jode, pero... Chie consiguió su carga de fuerza antes. Así que... Mano de Dios. Colleja con la mano abierta. Dios, qué crítico, mamá. Naoto... Hay que despertarse más temprano por la mañana. Te vas a quedar sin experiencia. De hecho, puede que no lo matemos de una todavía. Puedes haber hecho ataque doble y tal. Qué bonito. Agidine le afectaba, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¿Qué estoy haciendo? Revivir Copón. Toma experiencia. Gatico. La muerte es buena. Morirse es bueno. Hice carga de fuerza antes. Qué interesante. GG. Me cago en tu puta calavera. ¿Quieres morirte ya? ¿Kansino? ¿U romper hielo? ¿Para qué? ¿Le vas a hacer hielo a Chie? Esto es tonto. Si ni siquiera evita hielo. Solamente es fuerte, ¿no? ¡Ataque vil! ¿Qué tengo a Yoshitsune Yamigaratsu o nombres japoneses que no entiendo? Dame la mano, primo, otra vez Copón. Que no te la he dado bien antes. ¿Quieres morirte ya, pesado? ¿De los cojones? ¿Sabes qué? No voy a usar Mejidolaon por no darle ideas. Ey, tenía que haber usado Heat Riser, que así no fallo. Problema mío. Vamos a curar, que no está nunca de más. Salvo por la primera vez que nos ha jodido. El resto ha sido relativamente sencillo. Porque mis personas están muy chetas. Y probablemente el traje de Dojima. Probablemente sea el traje de Dojima. Mi ataque ha vuelto a la normalidad. ¿Merece la pena utilizar Heat Riser a estas alturas de la batalla? ¿Y por qué? ¿Qué cojones Naoto? Vamos a usarlo. Por si las moscas. Poder del arcoiris está conmigo. ¡Ataque vil! Sigue sin afectarme, mamarracho. ¿Tú no mirabas las debilidades? ¿Qué haces? ¡Oh no! Me va a quitar la resistencia eléctrica. Dame la mano otra vez. Ataque mano. Al final lo voy a matar con chill a estas alturas. O... ¿Sabes qué? Quiero ver las poses de la gente. Así que que os follen. Eh... ¿Sabes qué? Mano de Dios. Terminemos con una mano de Dios. Solo porque sí. Mano de Dios. Para demostrar que lo tengo. ¡Mano de Dios! Y esta vez no fallo, desgraciado, que me he tirado... La técnica cheta. Pose de Dojima. Para terminar. Trece de dinero. 1250 de experiencia. Buen trabajo, muerte. Dame un logro, por lo menos. Aunque como... ¡Oh! Me ha dado el trofeo. Y un arma. La espada de Totsuka. Significa lo que signifique. No sé por qué me ha dado el trofeo. Tengo las... Pensaba que teníamos trofeos sincronizados. Que la cagué y sincronizé los trofeos. Por eso no me dieron el trofeo de... El trofeo de... ¿Cómo se llamaba? El de comer en... En el sitio de comer. Qué extraño. No sé. Y he matado la muerte antes. Aunque no me acordaba de la estrategia para nada. Has obtenido una espada. Guay. Aunque mi bate de béisbol es mi bate de béisbol. Me he vuelto a meter donde no era. Maravilloso. No. Eh... ¿Qué me has dado? 408 de ataque. No me hace falta. No quiero más ataque. Y me sube el crítico. Dios, qué injusto. Una espada mística que se dice que mata dioses. La cual he conseguido matando... Prácticamente a un dios. Igual es persona. No es la primera vez que matamos dioses. A ver... No está mal. Pero no es un bol de especial K. Eh... Está bien. El diseño... Tampoco. Tiene un círculo. Eso es bueno. Pero tampoco es nada super guay. De diseño de arma. Da igual.